Mi primer vídeo tenía que ser este. Tenemos YouTube. Así que aquí vamos a explicar y nos vamos a esplayar de lo lindo, a explicaros bien las cosas. Y vamos a hacer ese maquillaje para verano, cuando nos aprietan los calores, los menopáusicos y los no menopáusicos. Y cuando hace muchísima calor y tenemos que ir maquilladas, pues porque tenemos cualquier evento o cualquier cosa y nos tenemos que maquillar ese día de verano. Yo en verano no aplico ni siquiera base de maquillaje, pero yo la voy a poner hoy para que veáis cómo queda un maquillaje para aguantar horas de calor, humedad, clima, sudor. Aguantar, vamos a decirlo bien, vamos a prolongar ese tipo de maquillaje. Porque evidentemente quien te diga que el maquillaje dura intacto todo un día de verano a 45 grados en cualquiera de vuestros países, te está engañando. No dura intacto. A lo que vamos, empezamos ya el vídeo. Así que allá va. Voy a empezar desde el tema del skin care para que veáis desde el principio hasta el final, ¿de acuerdo? Así que yo voy a utilizar ese contorno de ojos que está basado en agua, prácticamente no lleva aceite porque mi piel es mixta, grasa. Entonces voy a evitar todo tipo de aceites en mi rutina de skin care. Empiezo con el contorno para poder hidratarlo bien. Una vez que tenemos el contorno, voy a aplicar una emulsión. Digamos que es una hidratación, pero no contiene nada de aceites, con lo cual me va a servir a la hora de poder matificar, cerrar polos y va muy bien. Así que con poquita cantidad vamos a hidratar la piel para que sude lo menos posible. Vamos a necesitar una crema hidratante. Yo opto por esta de Embrolis, que desde que la estoy usando me va muy bien porque al ser matificante, pues consigo reducir un poquito el tema brillos. Así que es para pieles mixtas y va genial porque se absorbe muy bien y deja una piel súper preparada para el mat. Una vez tenemos esto, ya procedemos al protector solar. Yo estoy usando este de Rebox, que de verdad me ha sorprendido bastante porque no me deja ningún brillo a lo largo de las horas y además pues contiene ácido hialurónico, que eso es un punto extra. Así que procedo a aplicarlo y lo aplicaremos en todo lo que podamos, orejas, que no se nos olvide, y lo último, las manos, que a veces son las más olvidadas. Y así con esto pues ya tenemos preparada nuestra piel para el maquillaje. Fuera de cámaras he podido hacerme las cejas, he utilizado el brow gel de NYX, que un 10, me sorprende bastante, aguanta bastante bien, ya lo había probado, así que ya tengo hechas las cejas y lo último que vamos a poner es la base de maquillaje. Bueno, voy a empezar por los ojos y voy a estar utilizando una prebase de ojos, esta de la marca Lairac, en realidad es para pigmentos prensados y glitter, que consigo con eso muchísima más fijación a la hora de aplicarme la sombra. Así que con muy poquita cantidad pues voy a aplicarla en el párpado para maquillar los ojos. Como os digo yo no me suelo maquillar mucho los ojos en verano, casi prácticamente nada, pero vamos a conseguir una base para fijar nuestras sombras con la prebase. Que va a quedar muy bien y que hará que nuestras sombras pues no se muevan. Voy a empezar con una sombra en crema en los ojos para así potenciar la durabilidad de nuestras sombras. Y con muy poquita cantidad pues voy a proceder a hacerme el difuminado, que esas sombras lo bueno es que prácticamente se pueden aplicar con el dedo. Ya queda completamente sellada pero yo aún así la voy a sellar mucho más. Bueno y para sellar la sombra de ojos lo que voy a hacer es utilizar esta de aquí de Urban Decay que aparte de aportarnos brillo y luminosidad a los ojos va a terminar de sellar esa sombra. Y lo voy a hacer simplemente con el dedo para que veáis que tiene un brillo muy bonito y nos va a dar ese efecto mojado y queda muy natural. Y ya tendríamos nuestro párpado más que sellado. Bueno este es el truco del almendruco que yo lo utilizo desde hace muchos años y a mí me ha funcionado. Que es una pomada de cejas, esta es de la marca WCO, que sea waterproof para marcar nuestra línea interior de abajo. Al ser waterproof vamos a conseguir que no se mueva absolutamente nada de ahí. Y luego vamos a proceder a sellarlo con sombra del mismo tono. Si no tenéis una sombra parecida a vuestro gel de cejas os puede servir un bronceador. Yo en este caso voy a utilizar esta de Catrice y voy a proceder a sellar lo que es la línea inferior que hemos puesto con el gel de cejas. Con la pomada de cejas, perdón. Los nervios del primer vídeo de YouTube. Y ya quedaría nuestros ojos sellados. Vamos a hacer la máscara de pestañas. ¿Es necesario usar una máscara waterproof esos días de calor? Sí, si tienes un evento especial, pero yo prefiero no usarlas. Solamente en ocasiones especiales. No me gusta abusar de las máscaras waterproof. Porque sí que es cierto que debilitan un poquito las pestañas. Realmente no es la máscara la que debilita la pestaña, sino el desmaquillar. Ese tipo de máscaras a veces no lo hacemos bien y quedan restos. Y de ahí que las pestañitas se vayan cayendo. Rizador sin miedo. Si no queréis rizar las pestañas, pues no hay problema. Yo siempre las rizo porque me acostumbré a hacerlo y perdí ese miedo. Así que son 30 segundos y vamos esperando hasta que vaya curvando la pestaña. Yo lo hago de raíz a medios y de medios a puntas. Y así consigo que estén con volumen. Una vez que ya tenemos esto, aplicar una máscara de pestañas directamente no va a servir de nada. Más que nada porque cuando tú comiences a sudar, aquello va a parecer un panda. Y esa es la sensación que tenemos cuando hace tanta calor y nos ponemos máscaras de pestañas sin una base para fijar esa máscara. Ya sabéis que yo no soy muy fan de los primers en el rostro, pero sí que soy muy fan del primer de pestañas. Y este en concreto, que es de Urban Decay, que sí que es cierto que es un poco caro, pero de todos los que he probado, sinceramente, el que mejor me aguanta la máscara sin caerse es este. Y yo voy a usar una máscara que no es waterproof. Como veréis es una base blanca y no es que queden las pestañas blancas. No hay que dejarlo secar mucho tiempo, porque este tipo de primers lo que hacen es dejar la pestaña súper dura, muy dura. Y a la hora de aplicar tu máscara de pestañas, pues te va a costar más y se te van a formar esos grumos que no te gustan, evidentemente. Yo no voy a usar una máscara waterproof, pero sí voy a usar esta de la marca Mina, que dura 24 horas y a mí es la que más me gusta. Es un poco espesa, pero a mí ya de por sí me gustan las máscaras espesas. No me gustan que sean tan líquidas. Así que aplico. Como veis lo he dejado secar unos 20-30 segundos. Y no le dejo secar más el primer, porque si no la máscara, pues nos cuesta de maquillarla. Aplicamos arriba. Yo muchas veces intento evitar la punta, porque si no la punta luego nos mancha toda la parte del párpado fijo. Así que yo me guío más por la raíz de la pestaña. Y en las pestañas inferiores simplemente marco la raíz. Bueno, pues ya que tenemos los dos ojos maquillados, vamos a proceder a la chicha, a lo que realmente nos gusta, que es el rostro. Y saber cómo prolongar esas horas donde vamos a sudar, a tener calor. Y para que no se nos chorre todo el maquillaje. Los que me conocéis sabéis que yo no uso primers para el rostro. Lo veo un gasto de dinero absurdo y su duración pues no excede más de las tres horas. Así que con lo cual no uso primers. No uso primers. Pero sí que uso un fijador de maquillaje. En este caso un mate, ya que mi piel es mixa grasa. Tenéis de Urban Decay, tenéis varios fijadores de maquillaje. Efecto blow, pieles mates, pieles... Hay todo tipo de fijador. Yo utilizo este. Así que antes de aplicar la base, me voy a pulverizar un fijador. Sobre esto, ya tenemos una base para aplicar nuestra base de maquillaje. En el tema de bases, es importante que sean libres de aceites. En este caso, para mi piel mixa grasa. Si la tienes como yo, pues tienes que evitar las bases que tengan aceite. Que muchas de ellas contienen, pero no lo ponen. Así que como sabéis, yo amo este serum de L'Oreal. Pero no lo puedo aplicar en verano. Porque a mí me empieza a sudar la piel y no me sirve para nada. También probé la base de Saibu, que me encanta. En invierno es maravillosa, pero a mí, en verano, no me funciona. Y ahora que estos días ha hecho calor, encontré esta base de mina. ¿Qué tiene esta base de mina? Son las nuevas que han sacado y ya viene con una prebase. Aparte de venir con vitamina C y con protección solar 15. Así que no puedo pedir más. Ya la he probado, me aguanta muchísimo. Y lo bueno, que me dura el maquillaje y queda impoluto durante las horas. Antes de aplicar la base, si tenéis alguna manchita, imperfección, hay que taparla. Así que yo voy a utilizar esta paleta de NYX, que es un precorrectores. Y voy a tapar esas manchitas antes de aplicar la base. Porque la base que voy a aplicar es una base ligera, ya que no quiero cargarla en exceso en verano. Así que voy a aplicar una base ligera y voy a tapar esas imperfecciones o manchitas que tengo. Bueno, seguramente os pase, porque a mí me pasa. Y si a mí me pasa, seguramente hay más gente en el mundo y no estoy sola. Y es que nos suda la parte del bigotito. La parte del bigotito, pues mira, hay que taparla. Hay que taparla porque no tiene que sudar. Así que, ¿qué utilizo yo para que eso no me pase? Pues estos polvos de Laura Mercier, que sí, podrán ser un poco caros, pero son los mejores que tengo en mi tocador. Y son para la ojera. Pero yo, con una gorla, voy a coger un poquito y lo voy a aplicar directamente en la zona del bigote. Para que cuando aplique la base, pues ya tenga la base, otra base para poder asentarse. Así que, aplico esos polvitos donde yo creo que voy a sudar. Por ejemplo, también en la zona T, que sí, que son polvos para la ojera y podría hacerlo con polvo traslúcido. Pero este polvo es muy fino y no me va a dejar la piel súper acartonada. Así que es realmente lo que necesitamos, un polvo fino. Y ahora sí, la base. Yo descargo primero un poco de base en mi mano y de aquí voy cogiendo con la esponjita. Y voy aplicando a toquecitos. Es una base modulable y aparte tiene protección, como os dije antes. Y no voy a aplicar mucha cantidad porque quiero una piel natural. No quiero una piel muy maquillada en verano, ni mucho exceso, para que quede lo más natural posible. No hay manera de aplicar la base. Es como tú lo vayas haciendo normalmente. No hay una guía o un método de gente que lo hace desde el centro hacia el resto del rostro. O bien va por partes como yo, que de aquí pasa aquí y de aquí pasa aquí. Según vaya viendo, pues así voy poniendo. Una vez aplicada la base, que por cierto, aún me ha sobrado, vamos con el corrector. Aún no vamos a fijar absolutamente nada. Nos vamos con el corrector. Me gusta ese corrector de NYX porque se trabaja muy bien. También cubre la ojera, la deja natural y no deja ese pastote ahí entre los pliegues que nos da mucha rabia. Así que a mí este de NYX me funciona correctamente. Lo mismo, descargo producto en la mano y procedo a poner un poquito en la ojera. Donde tengo oscuridad, no me excedo de más. Simplemente donde tengo oscuridad. Y con la brochita voy aplicando, poquito a poco. Sin prisas. Dejando que el corrector se funda con toda la piel. Si tenéis la ojera muy oscura, muy morada, sí que convendría que pusierais un precorrector antes. Hay quien se aplica el corrector con brocha, con el dedo, con esponja... Como más os guste y mejor os vaya. Yo lo hago con brocha para integrar mejor el producto. Hay gente que lo hace con ese dedo, que es donde más se concentra el calor. Pero a mí mis uñas pues no me lo permiten. Una vez que ya he puesto el corrector, lo que hago es pasar la esponjita y fusionarla con la base. Por eso no hemos fijado el rostro. Así que podemos fusionar todos los productos en crema. Y aquí sí que es verdad que este corrector me gusta sellarlo enseguida con los mismos polvos que os enseñé antes de Laura Mercier. Porque si no, lo encuentro que no se integran bien. Lo mismo de antes, pero con un paso extra. Pasamos la borla y descargo el exceso en la mano. Y con lo que me sobra, ahí ya sí que puedo sellar la ojera sin ese exceso de polvo. Vamos con el contorno. Hay quien se lo salta, hay quien no se lo hace. Y cada uno es libre. Yo utilizo este de la marca Nude Sticks. Que a mí me encanta porque es un tono que es bonito, que da natural. Y sinceramente no soy muy fan del contorno. Pero sí que es verdad que se nota bastante cuando lo hacemos a cuando no lo hacemos. Rubor en crema. La marca Honex. Me encanta. Es un color súper bonito y aparte se trabaja súper bien. Con la misma brocha del bronzer, cojo un poquito y descargo un poco en la mano y ahora sí al rostro. Para que no se nos vea ese pegote de manchurrón del colorete. Que es lo que pasa a veces. Primero descargar el producto. Y luego ya es más fácil y más modulable poder trabajarlos e ir poniendo más o poniendo menos. El contorno de la nariz me lo paso. Más que nada porque como yo no me gusta pronunciarlo. Esto sí que lo hago con una brocha Kabuki más compacta. Pero bueno, se trabaja muy bien este contorno. Y como veis se difumina muy rápido y muy bien. Y me gusta mucho. Ahora ya que vamos poniendo los productos en crema, estamos ya casi terminando. Aunque creáis que son muchos pasos, para nada. Una vez ya tengamos puesto nuestro rubor, nos vamos con el iluminador. Que también, si es en crema, mucho mejor. Todos los productos que sean en crema, luego los vamos a fijar. Así que no tengáis problema. Un poquito de iluminador. Voy a poner, mirad que poquito. Muy poquito. Este es de la marca Bondy Sands. Me gusta porque queda muy natural y no tiene partícula de shimmer. Así que me gusta mucho. Lo aplico directamente con el dedo. Y lo aplico hasta ahí. Más que nada, porque aquí ya tenemos las patitas de gallo. Y no nos interesa pronunciarlas mucho más. Así que, ahí me voy. Con la esponjita, terminamos de sellarlo. Y ahí nos va a quedar el iluminador súper bien. Yo suelo aplicar un poquito en la punta de la nariz. Y un poquito en el arco de cupido del labio. Y lo mismo. Lo sello bien con la esponjita. Bueno, ahora sí, antes de terminar el rostro y de sellarlo por completo, ahora sí me procedo a hacerme las cejas, que yo me las hago con este rotulador de NYX, que no transfiere, es waterproof y aguanta todo el día sin moverse. Os lo hago y lo veis. Me gusta porque puedes simular el pelo a pelo. Y aparte queda súper natural. Y lo mejor es que no transfiere. Que si tenéis más precisión, pues podéis optar por el pincel y la pomada de cejas waterproof. Os va a hacer el mismo servicio. Ya hemos acabado con todos los productos en crema. Una vez que ya tenemos los productos en crema, voy a coger un colorete en polvo que sea más o menos o casi idéntico al rubor en crema que escogí. Dirás, Bea, ¿por qué dos veces? Pues porque así lo que hago es sellar esa crema y que me aguante muchísimo más el rubor sin que se me mueva o se me desplace por el sudor. Lo sellamos de tal manera que va a quedar intacto. ¿Os acordáis del contorno, verdad? Pues lo vamos a sellar con el bronzer. Y vamos sellando poquito a poco todo nuestro contorno en crema que nos habíamos puesto antes, pues lo sellamos. Y chicas, y chicos, ya casi estamos para una piel blindada en verano. ¿Que se me olvidaban los labios? El normal, el normal, pues sí, porque es mi primer vídeo de YouTube y se me tienen que olvidar las cosas. Porque esto no es fácil, queridas, no es fácil. ¿Labios mates? ¿Labios cremosos? ¿Labios mates no porque se me resecan en verano más? ¿Se me quitan, se me cuartean los labios? ¿Cremosos no porque no me duran nada? Bueno, yo estos de Maybelline Stay, sí que es verdad que resecan, terminan resecando mucho el labio. Pero yo lo que aplico, o es bien, o un bálsamo labial, o un vaselina, o cualquier otro tipo de hidratación. En el labio, antes de poner el labial mate. Pero luego os digo un trupito con los labiales mates. Pues sin quitar el bálsamo labial que habíamos puesto anteriormente, me he plantado un labial mate por todo mi morro. ¿Por qué? Porque teniendo una hidratación debajo, es más difícil de que los labios se cuarten, de que se nos resequen. Aunque los labiales sean mates, si utilizas un buen bálsamo labial que te los hidrate, luego no tienes que corregirlos. Hay quien los corrige y se nos quedan los bordes de dentro completamente sin nuestro labial. ¿Qué hago yo en ese aspecto? En vez de utilizar otra vez el mismo labial, utilizo un bálsamo. Y me lo pongo en el centro y muevo. Entonces todo el color vuelvo otra vez al labio. Y ahora ya, último paso. Fijador otra vez. Y ya está. Después de hacer esto, no lo puedo evitar. Y lo que me ha sobrado en la borla con los polvos, siempre me lo paso antes de que seque el fijador. Y de ahí es como, no te muevas. Te vas a quedar ahí para todo el santo día sin moverte. Y listo. Ya estaría. ¿A que no ha sido tan difícil? ¿Qué me queda por deciros? Pues lo que dicen todos los youtubers. Que te suscribas, que le des a la campanita para que te recuerde cuando subo un vídeo. Y que gracias por acompañarme en este precioso viaje que está por empezar. Nos vemos en el próximo vídeo.